¡Aquí va a ser mi viejo! 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 ¡Ay, ya le abriamos el diálogo en cristalina cristiana! ¡Sale! ¡Ya la iglesia! ¡Este es el revolido de diablo! ¡Eso! ¡Ya esto se apoya! ¡Salece que se va! ¡Se está abriendo! ¡Se va y se suele! ¡No lo puedo creer, señoras y señora chiquita explotiva! ¡Cuándo, señores! ¡Se abre la puerta! ¡Sale! ¡Poderoso! ¡Un avión privado que levanta! ¡Un chiquita que soporta! ¡Vaya manera, señores! ¡Regálenle el aplauso! ¡La chiquita explotiva! ¡Está haciendo bolas grandes! ¡Vaya manera, señores! ¡Era desde el partido! ¡Vaya manera, debe meter el freno de mano! ¡Negra de la tierra! ¡Vaya! ¡La bienvenida para los señores de La Palomilla! ¡Guerreros! ¡Guerreros y tabales! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vienen a darle batalla a los grandes toros de... ¡Gurrienta Guerrero! ¡Gurrienta la bomba de la segunda! ¡El segundo equipo de la Cinturón! ¡Que este jinete encarga! ¡El Cielo Fribe! ¡Muchas señores y señores! ¡El primero de los destructores! ¡El primero de los destructores! ¡El primer pobrazo! ¡Allí está la caída! ¡Y este es Cristian! ¡Venga! ¡De los guerreros inobables de Nayarit! ¡De los jinetes que viene! ¡Capitariando! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El poder del norte! ¡Velocidad para el jinete! ¡Viviente que igual encuentra la salida! ¡Y allá finalmente por la parte frontal! ¡Gemarra! ¡Gemarra! ¡Sensuciosas! ¡Muchas señores! ¡Otra! ¡Caballero! ¡Venga! ¡Y allá estamos ahí los señores y señores de los años! ¡Comienza! 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 ¡Y ahí está este maravilloso! ¡Venga! 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 A ver, desde acá, desde esta trinchera, un toro que sale con mayor velocidad en la puerta. Y aquí está este toro que le deja un golpe a lo que alcanzamos. A ver, desde acá, desde esta trinchera. Dile, ¿qué me diste, friega, linda? ¡Avión privado, avión privado, avión privado, avión privado, avión privado! ¡Aquilito cabello! ¡Etheresaometra a lañalita para el avión privado! ¡Vamos a laada 2, caballeros! Ahí está, ya el primer descanso, el primer dosis. El mejor, la mejor ronda para la parte culminante, para la parte final. Sigue el avión privado todavía, dando de qué hablar, dando qué decir. Es el travieso del señor Cabello Borrego, Danielito. Antes de irnos queremos pedir...